mexicanos que pasen una excelente tarde Vicente Fox fue el que más daño empezó a hacer en redes sociales cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue acusado de no tener empatía con las mujeres Fox inclusive aludió a que el presidente Andrés Manuel López Obrador le vale la seguridad le vale lo que le pase a las féminas una enorme mentira señores una falta de respeto y aquí se los aclaramos a todas las mujeres que se den cuenta que el presidente sí se preocupa por todas las mexicanas mexicanos sean bienvenidos a campechaneando yo les voy a comentar que Vicente Fox es de los pocos que yo puedo decir si le traen no carrilla eso ya no es carrilla esto ya pasó a otra dimensión esto ya es una locura por parte de este hombre resulta que había comentado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tenía interés en salvaguardar la integridad física de las mujeres hoy el presidente habla de un programa para que se siga pues no sólo aquellos lugares donde se van a resguardar donde les van a asesorar legalmente etcétera y es aquí donde Fox dice que bien que arreculaste para la próxima piensen dos veces ojalá y cambiaras tu actitud AMLO dejaras de pensar que todo lo que hemos hecho los mexicanos es malo y corrupto hay que quitarse ese complejo y esa soberbia México somos todos y hemos construido esta patria con mucho esfuerzo precisamente la república el día de hoy y fue un tema bastante sonado porque yo les voy a comentar Andrés Manuel es el primer presidente que tiene a una secretaria de gobernación que es la persona que está en segundo lugar al mando de este barco llamado México el primero es el ejecutivo presidente de la república de ahí sigue Olga Sánchez Cordero también es el primer presidente en la historia de toda la historia valga la redundancia del México moderno que tiene a la mitad del gabinete con mujeres este ataque que le hicieron fue doloroso para Andrés Manuel tú puedes llamarle a AMLO de mil maneras cuando le dices que es alguien que tiene nulo interés en las féminas en las mexicanas en su seguridad yo creo que ahí sí le dolió al presidente yo creo que a cualquiera todos tenemos hermanas mamás primas sobrinas y que digan esto duele así que de manera inmediata cosa que no hace con otros chismes con otras babosadas que dicen quien sea que las diga esta vez se tomó el tiempo de dar una explicación y hablar de que vamos a continuar con el cuidado de la seguridad de las mujeres vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel se mantienen los refugios para las mujeres que nunca se dijo que se iba a dejar sin protección a las mujeres que esto lo inventaron y le dieron vuelo los que no quieren que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones que es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres es totalmente distinto ni a los niños bueno Fox no fue el único también Felipe Calderón había dicho que Andrés Manuel prefería el béisbol que las personas que padecen de cáncer y ustedes dirán por qué vamos a repetir lo último que dijo el presidente porque aquí viene la razón del por qué Vicente Fox fue el que más le dio y el que hizo este chismecito lo hizo un chismesote escuchen lo último que es el presidente para que entiendan a distintas organizaciones que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones y es que apenas esta semana que creen salió una de las organizaciones que más dinero recibió del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto y quien creen que era el beneficiario no es chiste Fox dio clases de liderazgo a varios funcionarios del gobierno de Peña Nieto Peña Nieto le pagó millones a Vicente Fox por cursos de liderazgo contratos por más de 39 millones de pesos y eso fue un tema el día de ayer apenas gato político Vicente Serrano de sin censura el guru cheater este muchísima gente comentó esto cosa extraña que tanta carrilla que le tiran a Andrés Manuel por parte de López Dóriga a Carlos Lórez de Mola yo no los veo comentando aquí no los veo hablando de lo que pasó con Vicente Fox Vicente Fox es un hombre que recibió millones del gobierno de Enrique Peña Nieto le molesta porque la asociación que él tiene sigue existiendo las asociaciones que tiene Fox, Calderón políticos del PRI, del PAN, etcétera las estancias infantiles tienen mucho que ver con esto estos diplomados, cursos o cualquier babosada tiene que ver con esto cuánto costaba cada discurso de Fox o de qué rayos les hablaba para que le ganase millones de pesos eso sí es una mentada pero no se vale que empiecen a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere a las mujeres mexicanas y que le vale prácticamente madre lo que les pase con su integridad física la Guardia Nacional que próximamente estará en todo el país haciendo tareas de policías porque son tareas de seguridad pública es precisamente para acabar con la violencia a hombres y mujeres no únicamente el presidente ve por las mujeres, ve por todos pero lo que es Vicente Fox, Calderón, Peña y todos estos expresidentes junto con toda su bola de séquito siguen arremetiendo contra Andrés Manuel López Obrador pero ya para terminar de hablar de Fox que inclusive miren esta foto la propaganda del presidente sí utilizó popote cuando dijo que no había utilizado popote esa es otra Fox, ustedes entran a la página de Fox y todo es contra el presidente Andrés Manuel pero bueno ya para pasar al otro tema ya para finalizar porque este tema sí fue bastante fuerte acerca de que las benditas redes sociales ¿qué ha estado pasando? miren hemos estado hablando los compañeros a muchos de los que se encuentran en YouTube ya hicieron la llamada para la acreditación a unos sí se la aceptaron, a otros no no sabemos en qué consista los youtubers están siguiendo todos los protocolos que se pide por parte de comunicación de presidencia de la república para entrar a las mañaneras no a todos se les está dando acreditación a pesar de que se está siguiendo repito la metodología que han pedido nuestro amigo que es ahí de verdad sigue en la ciudad de México próximamente irán otros youtubers su servidor apenas termine unos asuntos asuntos perdón personales voy a acudir también pero en serio esto que dice Fox esto que pasa con Peña esto que sucede llámese con el PRI, PAN, Rosario Robles Javier Duarte, César Duarte, Borje, Medina la estafa maestra todo lo que ustedes gusten es que ustedes solo leen notas bueno no les voy a decir que solo leemos notas porque si lo hacemos analizamos quizás no a profundidad como otros pero lo que si somos somos muy virales gracias a este grupo de youtubers todo lo que tira el pi y el pan chayoteros y detractores del presidente Andrés Manuel se aclara esto no lo está haciendo Jesús Ramírez Cuevas esto no lo está haciendo Morena estos son este grupo de youtubers que tienen millones de reproducciones al día nada más entre Nacho su hermano Quesadilla su servidor y Vicente Serrano suba más de 2 millones de reproducciones al día en información y no estamos hablando de Twitter Facebook e Instagram somos los que aclaramos los puntos y lo digo con total este porque al rato que soberbio no eso es gracias a ustedes a los ciudadanos que confían en nosotros pero lo hacemos con total gusto yo vengo hablando a Andrés Manuel antes de que fuese una tendencia antes de que se hicieran videos diarios de él y lo digo porque porque habla solo de AMLO porque así empezó el canal este era un canal López Obradorista cuando los demás canales hablaban de otras cosas para que a mis compañeros y a su servidor quieran obstaculizarle el paso a las mañaneras o a cualquier otro evento porque lo mismo hicieron en la toma de protesta eso sí si eres de Televisa o de TV Azteca de manera inmediata solo nuestro amigo Vicente Serrano fue el que pudo nuestra lucha con él fue en la toma de protesta porque tampoco lo querían dejar pasar fue hasta que los youtubers empezaron a meter presión que le dieron ese chance lo que trato de decirles es miren estas notas ¿quién las hace? la gente de YouTube ¿quiénes los apoyan? ustedes y les agradecemos mucho por eso porque sinceramente si no fuese por el Juca el Chapo Quesadilla y otros tantos estas notas nadie se enteraría y son las que le dan credibilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador denle me gusta a este video para que más gente la vea yo soy Capechaneando y los invito a ver mis otros videos ¡Suscríbete al canal!